Voy a estar usando este soft creme de Raquel en el color blanco Bueno vamos a pintar la parte de lo que es esta partecita de aquí arriba que va en amarillo Y para eso vamos a estar usando este soft creme Y voy a tomar solo lo que está acá en esta parte De aquí prácticamente no gasté nada del interior Casi todo este blanco lo hice con lo que estaba acá en esta parte O sea que rinde muchísimo, rinde un montón Y eso me gusta bastante Estoy tomando un pincel bastante finito Y para la parte del pico lo voy a estar haciendo con este dorado También es de Raquel, el soft creme dorado Y vamos a estar haciendo con este dorado Este es un color dorado como cobrizo Es sumamente hermoso No sé, se me ocurre que les podemos hacer con este doradito Que podemos hacerle como una coronita Bueno para la siguiente parte necesitaba un color verde Lo curioso es que Raquel acaba de sacar un color verde que está divino Pero yo no alcancé a comprarle para este video Entonces mezclé amarillo y azul ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos terminado con este maquillaje! Espero que les haya gustado muchísimo Me divertí muchísimo haciendo este maquillaje Y ya Dejo de hablar Los veo en el próximo video Les mando un beso gigante ¡Chao, chao!